Una mujer originaria de Illinois presentó una tarjeta de vacunación contra COVID-19 falsa para poder viajar a Hawái y fue descubierta por un error ortográfico en la palabra moderna, la cual estaba escrita como maderna, según documentos de la corte. En un intento por evitar el requerimiento de 10 días de cuarentena para los visitantes a Hawái, la mujer de 24 años envió su certificado de vacunación al programa de traslado seguro del estado y llegó el 23 de agosto a Honolulu a bordo de un vuelo de Southwest Airlines, según los documentos. Inspectores del aeropuerto encontraron errores sospechosos, por ejemplo, que Moderna estaba mal escrito y que su lugar de residencia era Illinois, pero se vacunó en Delaware, dijo Wilson Lau, agente especial de la División de la Fiscalía Estatal, en un email dirigido a un funcionario de Delaware que confirmó que no había un registro de vacunación para una mujer con ese nombre y fecha de nacimiento. El correo electrónico es parte de los documentos presentados ante la corte. Fue acusada de dos delitos menores por violar la normativa de emergencia de Hawái para controlar la propagación del COVID-19. La mujer había estado detenida y se le había fijado una fianza de 2 mil dólares hasta que un juez ordenó su liberación durante una audiencia en días pasados. Programó una nueva audiencia en tres semanas. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.